Ah, este es mi México querido Ah, yeah Mi primo abusó de mi hermana cuando tenía 18 Ahora tienen un bebé, es color café Yeah, esta es la realidad de México hermano Me subí a un camión, se masturbaron a mi lado Y dije wow que cabrón, le vi el pilín Estaba vergón, yeah Bienvenido a México, donde comes algo y te da diarrea Te da infección Sí hermano Este cabrón es el Vitor, el du más duro de México Yeah, Adrián Uribe, Omar Chaparro Son más vergones Yeah, crear una industria Yeah, gracias México por los tacos Yeah, como los mexicanos vamos a andar como changos Por los árboles Yeah, todos los changos moviendo las manos Yeah, México querido, todos somos changos Porque somos depravados sexuales Yeah, asaltamos camiones y violamos No, yo no, no es cierto No es cierto wey, no es cierto No es cierto wey, México es chido wey México es chido wey ¡Gracias! Gracias.